buenos días bueno hoy vamos a hacer un vídeo también diferente como estoy haciendo últimamente y bueno nos vamos a ir bueno ya habéis visto la miniatura no vamos a ir a barcelona y vamos a ir sobre todo a un primark vale bueno vamos a barcelona bueno ya hemos ya hemos llegado a barcelona y ahora ya estamos dirección diagonal mar que es donde vamos al centro comercial y nada tendremos que desayunar un poquito porque hemos salido de casa sin desayunar así que nada luego os enseño que desayunamos y así os hacemos un poquito así de blog familiar que siempre os gusta bueno ahora ya me veis la cara que me he quitado las gafas de sol vamos a ver si desayunamos algo yo quiero ir al starbucks a ver si vamos todos al starbucks bueno ahora que tengo más luz ya hemos comprado el sol ya hemos comprado en en digamos al mar he parado también en inglés que casi nos quedamos sin tiempo del parking gratuito porque la señora tiene que parar en inglés tengo descuento profesional ya os enseñaré todas las compras hemos comprado también en primark y la verdad es que nos ha salido todo muy viendo por eso cuando se haga el hall os vais a tener que sentar y tomaros un café un té un batido lo que queráis porque madre de dios no se cierra las puertas y eso que hay montones de cosas así que bueno nada eso que os voy contando vale ahora a lo mejor vamos a a ella diagonal no ya diagonal sí bueno ahí a otro centro comercial venga vamos a gastarnos los dineros y y y y y y y y y Gracias por ver el video. A ver, aquí que me veis el geto, a mí me agobia mucho, mi marido conduce por aquí, pero yo si tuviera que vivir aquí en Barcelona, iría solo en metro o en autobús, porque me agobia tanto coche, tanto tráfico, los ruidos, la geto, no, 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 yo soy de pueblo, pueblo como las vacas, que no soy capaz de ir a, de conducir aquí en Barcelona, aunque alguna vez he venido, también lo digo, pero bueno, centro, centro, no creo. Hora de comer, aquí está Abril. Hora. Hemos parado en un restaurante japonés, a ver qué nos ponen de comer. Ahora, coles de mar, a mí no me gustan, y alga, la alga sí me gusta. Y gambas de pipi, buena pina. Los gaforjitos estos, y el de col, estos son muy buenos. Y pan chino. Y wasabi, guau, muy bueno. Hora de la casa, más patos, y rayitos. Y, guau, muy bueno. ¿Veis qué hemos comido? La verdad es que hemos comido muy bien, en este sitio era como un buffet libre, ya habéis visto los platos, y ahora vamos a volver otra vez a Lilla, a acabar de ver tiendas y a ver si cae algo más. Jiji. Bueno, ya estamos de vuelta, por aquí está muy nublado, no sé si el conductor quiere decir algo ahora que está parado. No, no dice nada. ¿Y Abril? ¿Quiere decir algo? Abril, por ahí. Cuenta la historia de la araña. Tenía una araña en la ventana. Tenía una araña en la ventana y se ha puesto histérica. No la hemos matado, la hemos dejado en el parking. A la araña. A la araña. Abril, no. Es a la araña. Que algunos van a pensar que hemos dejado a Abril en el parking. Bueno, pues nada, ya vamos de vuelta. Y nada más, que ya os enseñaré las compritas que han sido muy productivas, pero luego os las muestro, ¿vale? ¡Hasta luego! Bueno, ya nos vamos saliendo de Barcelona. Ya le decimos adiós, Barcelona. ¡Hasta la próxima! Que lo hemos pasado muy bien. Aunque realmente el primer centro comercial, que es el de Diagonal Mar, Diagonal Mar, si lo digo bien, es estado muy bien, pero el otro, el Lilla Diagonal, la verdad es que si nos lo hubiéramos ahorrado tampoco hubiera pasado nada, porque hemos comprado alguna cosita, pero ya os enseñaré cuando haga el hall de compras, ahora cuando llegue, pero que no, que ese viaje nos lo podríamos haber ahorrado, porque además hay que cruzar casi todo Barcelona y por las rondas, y es un rollo, aunque dice mi marido que hoy no hay mucho tráfico, pero yo veo un montón de coches. Pero si él dice que no hay mucho tráfico, es que no hay mucho tráfico, así que vamos, a ver, vamos tirando, que no paramos para nada, pero que bueno, eso. Pues nada, Barcelona, adiós, hasta la próxima. Hola, ya hemos llegado a casa, mi marido Alex, vale, puedes hablar, ¿eh? Sí, puedes hablar. Diagonal Mar, que no está acostumbrado a estar delante de la cámara, y claro, me va a hacer aquí de secretario. Hemos comprado todo eso que ha visto en la foto de la miniatura, todas las bolsas, bueno, hemos vuelto loco, no hemos gastado la paga extra y la del mes que viene, y la cuesta, y la otra, y la otra. Eh, ¿por cuál empezamos? Corte fiel. Corte fiel, vale, corte fiel, hemos entrado porque ponía que había, bueno, os voy a contar una cosa. Primero hemos ido a, ya os he, bueno, ya en las historias del principio ya lo habéis visto, esto ha sido ya cuando estábamos en Niña Diagonal, antes de ir a comer. Y hemos comprado, eso, ah, y esto la pido en el abril. Vale, hemos comprado para él, esta sudadera tan chula, súper chula, súper chula, ahí la veis, ¿vale? Aquí, grabamos aquí hoy porque es que no cabemos en ninguna parte más. Eh, estaba rebajada de 49,99 a 19,99, y la verdad es que es muy bonita, y le va a quedar, a ver, y le va a quedar súper bonita, ¿a que sí? Es calentita, y la verdad es que se ve, bueno, corte fiel es calidad, no es calidad. Ya os diré, las cosas que son caras, pues son caras, y como vivimos a una vez, hay que gastar ese dinero, que en el cementerio no vamos a ser los más limpios. Tengo que tirar por ahí, saca el Funko y ya está. Y luego hemos ido a, esa ya está, vale. Hemos ido a, a Fnac, yo buscaba el libro pero no he encontrado, y, y Abril ha querido comprar este Funko, porque somos, ella y yo somos muy fans de los Funkos. Eh, y tenemos, yo ya tengo varios, y ella quería, ella tiene dos también, me parece, yo tengo dos también, creo. y este Funko es de la Vivian, de la, quien no ha visto a Pretty Woman, a ver, que levante la mano el que ahora haya visto a Pretty Woman. Oye, te lo has visto un montón de veces conmigo. Bueno, total, que, que este costaba 15,99, pero como yo soy socia de Fnac, me ha salido, dos euros menos, estaba por ahí el tiki, yo no sé. Funko. Esto ya lo hemos cogido en la Illa Diagonal, que, que por cierto, a mí no me ha gustado tanto, Slash, ya sabéis, no me ha gustado tanto la Illa, como, como los otros, pero para otro día ya lo sabemos, de todo lo sabemos. De Lash, bueno, no, aquí hay unas cositas de, de Tiger, tengo el tiki de MAC, tengo el tiki de, de Cortefiel, mira, el tiki de Cortefiel, todo lo he buscado. Para que veáis que los tiki, eh, que lo hemos pagado nosotros, eh. Tiki, tiki, que aquí nadie nos regala nada, pero si las marcas nos quieren regalar algo, abajo está el mail, que escriban, el de Lash, vale, vale. Bueno, y lo de, espera, saca de, saca de este, saca de MAC, la hora que el tema. Vale, esto lo hemos comprado en, ya os digo, a la Illa Diagonal, que es una condicional, por cierto, que la chica de Lash, era un amor de niña, me ha atendido súper bien, y de Lash he comprado dos cosas, que al final le voy a comprar una, y he comprado dos. Eh, el tiki de Lash me he dicho, aquí, Lash. Eh, es un tónico, porque os cuento, yo normalmente usaba el tónico, tea tree water, que me gustaba mucho, y se me acabó hace mil años, y a la hora hacía mucho tiempo, que no iba a Lash, y como hemos, ahí hemos visto que había Lash, pues digo, vamos. Y este estaba, este es el, Breathe of Fresh Air, que es un tónico, que es de brisa marina, capturada en una botella, aquí tengo la brisa marina, que puedo asomarme al balcón, e irme a la playa, y la meto. Y es un spray refrescante, para utilizar en cualquier momento del día, y despejar la piel y la mente. Estos sprays, yo los uso, pues cuando hago la limpieza facial, como tónico, pero, ya se pone que se puede usar en cualquier momento. Trae, 200, ¿qué? 50, 250 gramos, y este estaba de fuerte, valía, eh, se me quedó a 6,98, la verdad que valía la pena comprarlo, porque si no valía 13,95, así que, vale. Y la mascarilla del pelo, sobre todo, porque tengo el pelo, que es como una crin de caballo, he cogido al final, el retreat, este de aquí, que esto es una, sientes que la vida, que la vida va muy deprisa, muy deprisa, pisa el frero, con aguacate orgánico, y suavizante yogur, una auténtica puesta a punto, para el cabello, huele muy bien, y, bueno, de estas cosas, si acaso, ya os iré contando, cuando os pruebe, hoy es un, 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 ah, y la muestra, este costaba 16,95, que has dicho que es caro, pero hunde mucho, y me han dado una muestra, que es la que tiene mi marido aquí, que es la de, de Dio, que me han hecho una carita ahí, todo, y me lo he dicho, que es un champú, para que lo pruebe, que es un champú morado, pero que realmente, no matiza el pelo, porque no tiene químicos, como los champús morados, que utilizamos las rubias de bote, como yo, vale, las, fuera, otra cosa, a ver, ah, lo demás, lo demás, para luego, para lo más caro, bueno, luego me he parado en Tiger, que me he ido yo, cuando ellos estaban jugando, unos juegos recreativos, y me he parado en Tiger, un momento, y he cogido tres tonterías, porque Tiger, es para tonterías, bueno, cinta adhesiva, que siempre hace falta, que valían, dos paquetes, un euro, y digo, para, para tener, una carcasa, para el iPhone, transparente, porque encima, es que soy un poco, Lela, porque tengo la parte de atrás, no la puedo enseñar, porque grabo con él, la parte de atrás de mi iPhone, es de cristal, entonces está toda reventada, y he dicho, pues le voy a poner, una carcasa, transparente, porque sí, y esta valía, no sé que valía, que valía, no, era barata, tres euros, y no tengo el detalle, a ver, ya me he dejado un tifo, casi, bueno, valía unos tres euros, esto valía un euro, que es un botecito de lápices, para llevar en el bolso, porque a veces abril, no se entretiene, y, por un euro he dicho, mira, tiene sacapuntas, bueno, también para llevarlo, claro, ahora mire, lo bueno de la, en la I ya había tienda de MAC, entonces he entrado, porque sí, porque yo quería entrar en MAC, y, sí, bueno, no sé si es el ticket, es una por bonita de caro, bueno, MAC ya sabéis que es caro, hay mucha gente que no le gusta nada, sí, sí, está ahí, sí, ya, un infarto, no te mueres ahora en directo, porque bueno, igual eso da likes, pero no mola, a ver, he comprado dos cosas de MAC, he comprado los polvos Blot, que hace 40 años que los quiero, y son unos polvos prensados, que duran mil años, y que esto paría en 30 y tantos euros, tanto como 31, 50, esto de aquí, sí, sí, ya por por el cara, es que es verdad, es lo que hay, es MAC, a ver, más caro, más caro, viene con su bolita, y espejo, y son estos de aquí, al final he cogido los light, porque me gustaban más claritos, más amarillitos, y los quiero probar, ya os contaré cuando las prueben, cuidado que no se rompan, no son muy caros, pero esto sí que es caro, esto es una cosa, que mi amigo Al, siempre la comenta, siempre la comenta, siempre la compra, siempre la compra, y yo que soy un culo copión, que es la de estudio, Moisturizer Cream, que es este de aquí, que es una crema hidratante, que deja la piel, como de artista de cine, vaya, y es este de aquí, este bote de aquí, tan fashion, claro, lo que vale, ya puede ser fashion, y es una, sí, 33,50, sí, por hacer, vale, es esta crema de aquí, bueno, ya la probaré, y os contaré, que no sé, me despasame ni una gota, porque me da una, vale, y bueno, él siempre habla de esta crema, y dice que es súper buena, y ya puede ser súper buena, porque con lo que vale, ya puede ser súper buena, bueno, pues esto era lo que he comprado, de Mac, que ya sé que hay mucha gente, que no le gusta Mac, pero a mí me encanta, siguiente cosa, va, que si no, vamos a estar a las 12 de la noche, grabando, madre mía, en Primal, pues fue Inmar, va, en Primal hemos comprado, media tienda, y estaba así, había una cola que llegaba, hasta el infinito, a ver, un tejano para Alex, que siempre le hacen falta, me parece que con la talla, me he pasado un poco, porque las tallas de Primal, son bastante grandes, Alex pequeño, vale, Alex pequeño, porque él no se puede meter, en este pantalón, ni de coña, oye, 6 euros, bueno, si no veis mucho el precio, yo os lo digo, 6 euros, un tejano, pues para, más para arreglar, ahora que viene su cumple, y esas cosas, voy tirando por ahí, porque si no, no cabemos, también le hemos escogido, esta camiseta fina, que siempre van bien, porque yo veo la talla, ahora muy grande, 12, 13, esta valía 2,50, que es que, ni en el mercadillo, encuentran esta ropa, además que no se ve, bien, vale, bueno, 1,58, ya mismo lo mida, así que, venga, la siguiente, un pantalón de chándal, que los pantalones de chándal, nunca pueden faltar, en esta casa, precio, 5 euros, y esta talla, sí que le he cogido, la 10,11, pantalón gris, de chándal, que, normal, sí, bueno, pero estos son, se ven un poco más buenos, que los del lefty, y son más baratos, son 2 euros más baratos, porque la ropa del lefty, es que la vas y pones, pero se queda muy de esto, la camiseta, gris, finita, que esta siempre las pongo, las pone debajo, y esta valía, 1,80, si puede ser más barata, imposible, imposible, hombre, siempre es posible, vale, pero, jolín, por 1,80, te tomas un café, no te compras una camiseta, y también le hemos comprado, estos, otro pantalón de chándal, más oscurito, lo mismo, 5, creo que, 5 euros, sí, no miento, ni miento, 5 euros, vale, tira, vale, siguiente, calcetines, los calcetines, nunca pueden faltar, blancos, 3 euros, y vienen 7 pares, que es que, barato, barato, luego él quería, Alex quería, claro, playstation, quería una camiseta de playstation, he visto esta, aunque fuera de manga corta, y vale, 8 euros, esta era un pelín más cara, pero me da igual, porque he dicho, como la he elegido él, pues también, está bien, siguiente, el pijama, este con lo enseñé, el que es pa' él, este pijama, porque él quería, nosotros aquí en casa, tenemos todos pijamas, de estos calentitos, y él quería, y él quería, este calentito, y al final hemos comprado, este que es gigantesco, porque él es muy gigantesco, y pone, hungry, hambre, vale, que es el monstruo de las galletas, vale, y trae, mira que guay esto que tiene la cremallera, me he fijado, la galleta, y la verdad es que es súper guay, la verdad es que es muy guay, está muy guay, pero es súper grande, no te va a ir bien, bueno, si te va a quedar bien igual, pues para dormir, sí, bueno, siguiente, eh, calzoncillos para Alexín, Alex pequeño, no Alexín, estos venían, 10 pares, eh, 7 euros, es que, es lo que he dicho, esta camiseta es para mí, me la he cogido yo para mí, porque me ha gustado, y, eh, si me va a quedar bien, es un pelín, era un pelín corta, pero bueno, yo he cogido una talla más, porque me la veía con todas cortas, 6 euros, y he cogido la M, y es esta de, ¿de qué? ¿Le Margares? No sé, algo de Francia, no sé, da igual, calcitines negros para mí, esto será para mí, sí, 3 euros, 5 pares, ¿qué más queremos? ¿Esto más barato? Ah, I'm possible, ah, potichorris, que también he comprado, esto era un lipstick mate, esto ya os haré probando, con cosas de maquillaje, porque he comprado varias, este estaba, de 4 euros, valía 3, vale, y viene el lápiz, mate, y el, el perfilador, y el de esto, he cogido este color, porque me gustaba, bueno, ya, ¿qué más? Ah, hay más cosas, espera, de tonterías de estas, también he cogido, 2,50, esto es un, ay, hoy estaba abierto, esto es como, un jabón, uy, que me huele, esto es un jabón sólido, para limpiar los, los pinceles, vale, y valía, 2,50, por eso lo quería probar, si miran el ticket, bueno, el ticket de Prima es, pero bueno, cosas pequeñas, casi todo es pequeño, lo demás es muy grande, vale, esto, vale, algodones de Prima, que ya los conocéis todas, menos yo, 75 céntimos, estos que vienen, ¿cuántos vienen? ¿cuántos vienen? ¿eso qué es? espera, espera, ¿cuántos vienen? Ah, 120, 120, sí, peínate, un cepillo de cardar, que nunca pueden faltar, los cepillos de cardar, para hacer así, este de aquí, 1,50, es que por ese precio, nunca encuentro estos cepillos, yo, no hay ninguna parte, y por este precio, digo, esponjitas de maquillaje, de 3,50, un montón, y nunca son suficientes, esta cosa, que la verdad, que no sé lo que es, que es una 3 en 1, mirad, porque es que estaba rebajado, de 13 a 1 euro, y dicho por 1 euro, hay que probarlo, pero ya os enseñaré, las cosas de maquillaje, ya os las enseñaré con cada uno, esto era, estos son unos pads, ¿cómo se llama esto? pads, en español, valía 3 euros, son de vitamina C, es aquello que son como unos algodones, que se pasan en la cara, después de desmaquillarte, y tienen vitamina C, y el naranja, y como vienen 80, y valían 3 euros, digo, pues mira, las voy a probar, todas estas cosas, ya las probaré, espera, que tengo otra más pequeña, y, ah, esta vela, que le he hecho a abrir, cógela, porque valía 1 euro, 1 euro, una vela que huele, a clean cotton, es decir, algodón limpio, como si era algodón sucio, este, ah, este era mío, 6 euros, vale, porque he visto este precio, a lo pasable, ¿cómo huele? ¿Algodón limpio? Bueno, a limpio, a sucio, a sucio no, vale, yo he cogido este pantalón, por 6 euros, que es estos esquines, así, vale, que a mí me gustan mucho, estos pantalones, y la verdad, que por 6 euros, la 36, que sí, que me cabe, si no me cabe, pues ya me meteré yo, eso que es, ah, esto era muy bueno, pero lo ha pasado la chica, ponía 3, pero yo creo que cuando lo ha pasado, era más barato, espera, espera, ya verás, ay, hay ticket, hay ticket largo, no, 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 es que, yo cuando he visto que lo ha pasado, paría 3, pero me parece que salía mucho más barato, a ver, máscara, no sé qué, hay más, busca, que es una máscara, os la voy enseñando, es una máscara como de, como de cebra, pero que tiene como, que si la metes en la nevera, se queda blandita, entonces, pues cuando tienes la, los cosos, la cara hinchada, pues te lo pones, y se te queda, te quedas con cara de cebra, y se te queda, hay más, esto me ha parecido, que cuando lo ha pasado, era más barato, o no, o valía 3, pack, vitaminas, ay, no lo vamos a usar, cebra, cebra, hey, mira, un euro, un euro, uno, y ponía 3, vale, es que me ha parecido, que valía 1, ya 3, me parecía barato, pues uno ya, super fácil, este para abrir, un skinny de estos, vale, pero como leyes, este valía 7 euros, tampoco es que sea, demasiado barato, pero está bien, ella se ha elegido, esta camiseta normal, de, se ha elegido esta camiseta, de las finitas, que valía 2,50, que ya os digo, que los precios del primer, que son para, para la semana, y un chándal, que tampoco pueden faltar, los chándal, para el cole, ¿qué te valía? 5, 5 euritos, y es gordito, quiero decir, que no es de aquellos, finos, finos, que está bien, luego también, he elegido, esta camiseta de navidad, porque ya sabéis, que tiene esto, que brilla, y es como la madre, una burraca viva, y esta costaba 5, y antes valía 8, y está bien, y es gordita también, que más, tengo una bolsa, tengo el secretario, más algodones de 0,70, 0,75, ah, vale, un cuaderno, este me lo he cogido yo, un cuaderno de Olaf, es que no podía, a ver, a qué no le gusta Olaf, es que Olaf es Olaf, tiene un montón de hojas, me gustaba el color, este del fondo, es para, para escribir, ¿vale? veis, las páginas también tienen a Olaf ahí, es que a mí me encantan, estas tonterías, 2,50, claro, tonterías, las, las, ah, estas zapatillas de abril, es que mirad, mirad, son zapatillas de discoteca, si ves, son una pasada de bonitas, brillantes, brillantes, con unicornio, con pelo, tienen todo, y valen, espérate, espérate, ¿cuánto valían? valían 18, pero, no sé si está más rebajada, no sé si está más rebajada, no está más rebajada, vale, bueno, pero 18 también, tiene luz y todo, lo que valen unas zapatillas de luces, vale, algodones de los grandes, de 2 euros, que vienen 200, 200, estos, pues no sé cómo, cómo van, pero, también los quería probar, más algodones de 0,75, braguitas que no falten, 3,50, 5 braguitas de color de estas feas, jajajaja, espérate, que queda aquella bolsa, ¿no? El ingro de nuevo, el ingro de nuevo, queda mal, es que hemos comprado, vamos a tirar la casa por la ventana, la casa, y lo que no es la casa, este es para mí, que ya sabéis que también son muy friki de estas cosas, y, este pijama calentito, que es gigante, sí, pero me da igual, es de unicornio, tiene cuerno y todo, vale, y es súper chulo, y este valía, ay, el tuyo no me he dicho el precio, el tuyo valía 20, no lo me he dicho, hemos puesto ahí, y este creo que valía 17, o algo así, no tiene, no tiene el ticket, 17, sí, ah, sí, 17, vale, que bueno, que no es que sean los más baratos del mundo, pero bueno, está bien, más cosas, uff, fijama, mirad, qué montaña, vale, pestañas de lourdes, pestañas del primar, que yo había oído hablar muy bien de las pestañas del primar, uno con cincuenta, y luego he cogido dos paquetes de, de estas que tienen más pelos, que se llaman full look, y uno con cincuenta cada una, vale, dos de estas, luego ya vemos si me las pongo, pero, esto ya hemos enseñado, el lápiz no, yo he cogido la libreta de Olaf, y Abril ha cogido el boli de Olaf, que valía dos euros, vale, es que luego también te reglas, a comprar tonterías, eso dejarlo para el último, he comprado también un paquete de toallitas, uff, que también, yo no uso toallitas para la cara, pero, como había oído hablar muy bien de estas, son veinticinco toallitas, y valían un euro y medio el pack, he cogido las de pepino, vale, que bueno, siempre van bien, pues para, por si te hace falta, para los oches, cuando grabas, o cualquier cosa, vale, y luego había esto, que eran tres, tres, es que no sé al final, ni de qué color son, tres, de trece a uno, de trece a uno, y de trece, el corrector a uno, vale, y los he cogido de esta marca, que se llama, Kina, 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 y bueno, 335, 332, bueno, pues eso, te he puesto a ganar un euro, y ya está, y al final, lo último que hemos comprado, que había en las cajas saliendo, que las cosas de navidad, estaban súper trabajadas, es este calendario de al viento, que valía 17 euros, y lo hemos comprado por dos, y la verdad que son, ya lo abriremos, yo no voy a abrirlo cada día, son bolas de navidad de Mickey, porque la verdad es que a mí, me gusta mucho Mickey, veis, sí, sí, aquí pone 17, aquí también, y ha costado dos, y tienes 25 bolas, de Mickey, vale, para el arbolito, pero bueno, si no, para el año que viene ya, que ya, este año ya, no las vamos a poner, y falta, lo último, era esto, que ha sacado Alex, que es, he bajado, en el centro comercial, que hemos ido primero, había Inglot, entonces yo he preguntado, si tenía el descuento profesional, y me han dicho que sí, entonces, para tener el descuento profesional, tienes que tener título de maquilladora, lo digo porque lo sepáis, porque no me lo invento, y hace un montón de tiempo, que me lo hice, porque compraba online, alguna cosa, y no sabía si iba, total, que al final, me ha quedado esto en la inmenos, he cogido este iluminador, de la colección de Cristina Pedroche, que es nueva, no, no es tan caro como el maquillador, no es tan caro, porque esto, este se puede pagar, el otro, hay que hipotecar el coche, para pagar la crema de maquillador, este, es el iluminador, de Cristina Pedroche, para decir algo, que no es este, hay más, si, pues lo veo muy dorado, light gold, ostras, pues ahora, allí lo he visto menos dorado, pero bueno, ahora lo veo muy dorado, aquí con la luz, bueno, era este, que es un, y es que veis, con la luz se ve más claro, pero es dorado, realmente, es dorado, dorado, no tiene purpurina, y es muy bonito, y este salía por, ¿cuánto era? 18,50, ya se me ha quedado en 12,95, la verdad es que valía mucho, mucho la pena, y luego yo solo iba a coger esto, pero las chicas, que eran muy majas, la verdad es que, me han caído súper bien, claro, ellas venden, lógicamente, pero bueno, que me han enseñado dos cosas, y me han encantado las dos, así que otra, también de la colección, de la Cristina Pedroche, también no es que me encante, la Cristina Pedroche, pero bueno, a ti sí, claro, a mí, oye, no metéis la bolsa, que es muy chula, era un nailiner, que han traído nuevo, de la colección nueva, y la verdad es que el color, era súper súper guay, es un color azul, noche, bueno, ahora no lo voy a abrir, es un, ya os daré un look, es un color súper, y no se iba, ha hecho la chica así, y no se iba, ni con nada, dije que para quitarlo, y me gustaba mucho, porque este para fin de año, pues para hacer un look guay, pues puede quedar guay, y lo último, era un pigmento, que es el 138, así, espera, para ver cuánto valía esto, el 138, que era un pigmento, ah, si lo puedo abrir, odio las cajas, espera, el eyeliner quedaba en, pedroche, con la pedroche, el eyeliner quedaba, valía 15, y que ha quedado en 10, con 50, es que el ahorro, el ahorro es el ahorro, y el, el, cuando veáis el pigmento, vais a flipar, el pigmento es esto de aquí, que si conocéis de MAC, la sombra clap de MAC, es, es lo mismo, vale, pero en pigmento, y cuando lo he visto, he dicho, sí, esto, con esto va a quedar, hiper mega guay, ya os haré un look, el pigmento valía, Alex, tira para acá, el pigmento valía, 19, y se me ha quedado, un 13,30, que vale la pena, y, me parece que ya hemos comprado nada más, no? No. Me parece más que es suficiente, que parece poco, no, poco no, sí, que decíamos, en Gerona, hay en Gerona, si los que os he ido por aquí, sabéis que en Gerona hay el Spice Girones, y él me ha dicho, mira, vamos al Spice Girones, y yo le he dicho, mira, que yo te diga que ya no puedo comprar más, es que se va a acabar el mundo en 2020, que lo sepáis todos, y luego ya hemos dicho que hoy era el día del Starbucks, porque ya habéis visto que hemos desayunado el Starbucks, y al final hemos parado en un sitio, y hemos comprado, pues por eso salen en la foto, dos cafés de Starbucks, ese es suyo, este es mío, pero yo no me lo he tomado, porque si no por la noche, no puedo dormir, me lo tomaré mañana, y hemos dicho, así que lo sepáis, que el día 28 de febrero, ya no es el día de los inocentes, es el día del Starbucks, y Starbucks no me paga, pues si me quiere pagar, 28 de diciembre, 28 de diciembre, hoy, en vez de ser el día de los inocentes, hacemos el día del Starbucks, dame un like, si os gusta la idea, pues nada más, hasta aquí, este día que hemos pasado hoy, este vídeo lo veréis mañana domingo, porque hoy ya me voy a duchar, a preparar las cosas, en fin, a guardar todo esto, ¿vale? y nada más, que os mando, un millón de besos como siempre, gracias, muchas gracias, este es mi fan número uno, ya lo sabéis, y que nada, que nos vemos muy prontito, en un próximo vídeo, chao, y la y ¡Suscríbete al canal!